Estamos controlando todos los temas de los pozos. Ahora con el tema de los apagones que tuvimos, que a nivel federal tomaron esa decisión de apagar ciertas zonas, pues sí nos vimos afectados con algunos pozos. A pesar de que en los pozos tenemos un sistema como un tipo no-break para canalizar la energía y que no se apaguen, pero cualquier variación de energía nos obviamente afecta, pero ya implementamos una estrategia especial para el tema de los apagones, aunque ya esa estrategia la tenemos implementado, pero ahora con más fuerza porque inmediatamente atacar esta situación y remediarla, porque sabemos lo importante que es para una colonia el que se queden sin agua. El tema de los pozos, bueno, son partes mecánicas, un pozo, una bomba, en el momento que se descomponga, inmediatamente vamos y le cambiamos, pero esto representa muchas horas porque no solamente es sacar la bomba, cambiarla, sino el tirón de agua de aquí a que agarra agua y distribuye a toda la zona, pues también es algo complejo, pero ya estamos tomando acciones para impedir que las familias se queden mucho tiempo sin agua. Pues es variado en la zona de este último apagón que existió, pues sí fueron como 10 pozos los afectados, pero de esos 10 pozos afortunadamente el sistema que tenemos de respaldo de no-break, algunos de ellos no fueron afectados, otros sí por la variación de energía, que cuando llega una variación de energía, pues obviamente lo que hace el sistema es que se detiene, se apaga, pero afortunadamente logramos contener esta situación y bueno, es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, estas cuestiones que pasan, pues lo único que podemos hacer es montar operativos emergentes y todo el personal disponible para solucionar. No se quemó, pero sí se dañaron algunos no-breaks, pero en ese sentido pues tenemos incluso bombas para reemplazar de manera inmediata cualquier pozo que se nos dañe. Al parecer no es posible que nos avisen, no hay posibilidad de que nos avisen con tiempo, pero bueno, estaremos haciendo las gestiones necesarias y acudir con las personas que les corresponde este tema para que estemos prevenidos y ojalá pudiéramos tener esta información con tiempo para avisar, hacer anuncios preventivos sobre todas las colonias que pueden ser afectadas porque sabemos la importancia para las familias que significa el tener energía en su casa y eso es lo que estamos buscando, avisar con tiempo a todas las familias. Sabemos que es un tema federal, depende de la Comisión Federal de Electricidad, pero aún así estamos haciendo esta gestión para avisar con tiempo.